...en la zona de la terminal de Omnibus. ¡Qué alegría, Marisa, de verla! ¿Cómo le va? Después de los crepes de anoche. ¿Qué tal, JJ? ¿Cómo le va? Muy buenos días, buenos días para todos los compañeros, para los televidentes. Muy bien, igualmente, es la alegría mía, les cuento. Bueno, aquí estamos exactamente en la terminal de Omnibus con esta apuesta maravillosa para los chicos y también para los grandes. Nos referimos a Animal Planet, que está visitando nuestra provincia para que todos puedan aprovechar y conocer, y sobre todo a los chicos. Pero estamos con Rubén Márez, quien es el productor, y él nos va a comentar. Muy buenos días, gracias por recibir. Hola, buen día. Bienvenidos a este ecoparque, esta selva imaginaria, que como verás, hemos montado aquí en la terminal de Omnibus para ubicar a la gente, el ingreso por el patio de comida, al lado del cine. Y bueno, esta muestra itinerante que estamos recorriendo a partir de este año por toda Argentina, visita Tucumán, como podrás ver, con una gran selva con animales en tamaño real, todo lo que es animal de la selva en tamaño natural. Después tenemos insectos gigantes para que los niños puedan verlos en plenitud. Es un recorrido guiado para que se pueda conocer las características generales de lo que son los animales en general. Nosotros decimos siempre que si tuviéramos que hablar del maravilloso mundo animal, nos llevaría días a hablar de uno solo. Entonces, ¿qué hacemos? Una reseña de las características generales, lo más importante, saber cómo viven, saber qué comen, cómo se mueven en grupo, en familias. Y bueno, y después la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder tener un poquito más de información que cada uno de los animales tiene. Y bueno, y disfrutar de un paseo en familia, como bien vos decís, poder conocer y divertirse, porque tiene algunas partes también, ¿no es cierto?, lúdicas, como para que sea bien entretenido el recorrido en familia, ¿no? También pueden venir las escuelas. Vemos ahora que están los chicos de un colegio. Exactamente. Los días de semana hemos invitado a las escuelas, una que nos está visitando en este momento, que lo hacemos fuera del público en general para hacerlo un poquito más didáctico. Entonces, vienen con los profesores y bueno, pasan un momento muy agradable, pero con un gran conocimiento con lo que aportamos nosotros, más lo que aportan los profesores que también hacen una reseña de todo lo que están viendo y después sacan clases, ¿no es cierto?, con tareas para su curso, ¿no? Rubén, ¿han inaugurado ayer? ¿Hasta cuándo se queda? Sí, sábado, viernes, sábado, domingo, de 16 a 21 horas. El domingo es el último día. Y bueno, una invitación... ¿El precio de las entradas? ¿Cómo es donde las consigue? Sí, la entrada es sumamente económica, mil pesos por persona, y hay un pack familiar para cuatro personas de 3 mil pesos. La idea es que puedan disfrutarlo en familia, los abuelos con los nietos vienen mucho, los papás con los niños, van a ver una cosa completamente diferente. Lo que hace muchos años atrás veían en un zoológico, hoy lo están viendo acá, con animales en tamaño natural y sueltos. Acá se den cuenta que están en su hábitat natural, en la selva, sueltos, los van a poder tocar, se van a poder sacar fotos, van a poder filmar, bueno, todo lo que... Por eso hacemos hincapié en que hace 20 minutos, 25 minutos de un recorrido guiado, y después libre, después libre para que saquen fotos, para que puedan estar y pasar un momento sumamente agradable. Rubén, bueno, vamos a recorrer un poquito, vamos a mostrar a los televidentes. Con mucho gusto. Bien, muchas gracias. Gracias por la visita. Ahí está, ahí está. Rubén Mares, entonces, el productor de Animal Planet. Con esta muestra vamos a ir viendo, por supuesto, al rey de la selva, que tenemos acá, muy lindo, es verdad, en tamaño real, miren, chicos, ahí está la reina, ¿no?, de la selva, y luego, por supuesto, no puede faltar el macho, el rey de la selva, nos referimos al león. Ahí está. Después también tenemos algunos, vemos prehistóricos, como los dinosaurios, acá, ahí está también, Dinorex, un mundo prehistórico, y tienen los dinosaurios, para los fanáticos de dinosaurios, como Lautaro, por ejemplo, mi querido Lauti, que es fanático de los dinosaurios, o así también, otros niños que conozco, por ejemplo, Ian, mi sobrino, fanático, o sea, ahí podemos ver los dinosaurios, y bueno, y así podemos estar recorriendo, entonces, este lugar espléndido, solamente, no para los chicos, sino también para nosotros los grandes, que podemos disfrutar, la verdad que las réplicas son bastante lindas, ¿no? Muy reales. No, azúcar. Bueno, Marisa, la verdad que todo, un acontecimiento para poder conocer, y recrear todo esto, ¿no? Exactamente, así es, tal cual, aparte es un lugar bastante espacioso, está todo cubierto, no hace frío, así que pueden venir con total tranquilidad, porque también el tiempo lo va a meritar, ya que el lugar está completamente cubierto, para que puedan disfrutar, y bueno, como veíamos, entonces, pueden disfrutar de este lugar, y no es muy cara la entrada, así que ya saben, si son cuatro, pagan tres, y uno entra gratis, así que bueno, a disfrutar de Animal Planet, que está en Tucumán, y se queda hasta el día domingo, en nuestra provincia.